Esto que estás viendo aquí es una mentira, es algo simbólico, no es real. Algo simbólico significa que no tiene valor real propio y no tiene valor porque esto ha sido creado por el humano, pero no, no es real. Hola campeones, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Álvaro. Y el día de hoy quiero compartirte cómo vas a recibir muchísimo dinero después de ver este vídeo. Y si no es así, cuando termines, dale a no me gusta. Así que quédate hasta el final de este vídeo porque te garantizo que te va a ayudar muchísimo. Pero antes de continuar, no te vayas sin antes suscribirte y activar la campanita porque te estoy compartiendo vídeos de altísimo valor que estoy seguro no te querrás perder. Y ahora sí, comenzamos. Te voy a revelar algo crucial. El dinero físico no tiene valor real. Sí, lo has escuchado bien. El dinero tal y como lo conocemos, el que tanto ansiamos y perseguimos, no es más que un símbolo creado por el ser humano hace más de 2.500 años. Pero lo importante es que no es la fuente de la verdadera abundancia. Lo que quiero compartirte hoy es una verdad profunda que cambiará tu perspectiva sobre el dinero y sobre cómo atraer la verdadera riqueza a tu vida. Así que te pido que te prepares para desaprender muchas de las creencias que has tenido toda tu vida sobre el dinero. Lo que realmente te detiene en tu camino hacia la prosperidad no es la falta de dinero físico, sino cómo te relacionas con él y la forma en que entiendes tu verdadera esencia divina. Lo primero que quiero que entiendas es que el dinero no es parte de tu esencia divina. Dios no te creó con dinero en las manos. Él te creó con algo mucho más valioso. Los recursos internos y las capacidades para manifestar y administrar lo que necesitas. Escucha esto muy bien y espero que tomes notas. Dios te creó con algo mucho más valioso que el dinero. Los recursos internos y las capacidades para manifestar y administrar lo que necesitas. El dinero tal y como lo conocemos hoy es una creación humana. Un medio de intercambio que hemos desarrollado para facilitar la vida en sociedad. Pero no tiene ningún poder en sí mismo. Piénsalo de esta manera. Si mañana desapareciera todo el dinero de la faz de la tierra, tu vida no tendría que detenerse. Dios ya te ha dado todos los recursos para prosperar sin necesidad de billetes o monedas. Lo que necesitas para sobrevivir y crear ya está dentro de ti, como un reflejo de la grandeza divina por la que fuiste creado. Jesús lo explicó de manera simple de esta manera. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Esto nos dice que la abundancia no depende de algo material, sino de nuestra capacidad para utilizar lo que ya tenemos. Al igual que las aves que confían que siempre habrá alimento, nosotros también debemos confiar en que la verdadera prosperidad nace desde adentro y que está en todos lados. El dinero en su forma física es una convención. Hace miles de años no existía. Los seres humanos intercambiaban lo que tenían, habilidades, conocimientos, servicios y productos. El dinero es simplemente una evolución de esos intercambios, una representación simbólica del valor que tienen las cosas. Pero aquí está la gran verdad. El dinero en sí mismo no tiene valor intrínseco. Si el dinero desapareciera, ¿significaría eso que de pronto no podríamos prosperar? En absoluto. Dios ya te ha dado todo lo que necesitas para sobrevivir. ¿Quieres comer? Pues usa tus manos para cazar, para plantar, sembrar y cocinar. Tu cuerpo es energía y con él puedes construir lo que necesitas. ¿Quieres seguridad? Pues construye un refugio con tus manos y con tu creatividad. ¿Quieres una familia? Busca y conéctate con otros seres humanos que están en tu misma sintonía. Cuando algunos me decís que queréis manifestar dinero con la energía, yo os digo, ¿y tú qué eres? ¿Eres energía? Entonces utiliza tu cuerpo, que es energía, para que a través de él manifiestes dinero. Es importante entender que Dios nos ha dado los recursos y las capacidades. El dinero es simplemente un invento humano, una herramienta de intercambio. Pero tú no necesitas el dinero para ser abundante. La verdadera abundancia proviene de la forma en que administras los recursos que ya tienes. Me hace muchísima gracia cuando me decís que queréis ganar dinero sin más, sin trabajar, ganando la lotería. Pues os voy a decir algo a los que pensáis así. Y es que vais en contra de las leyes de la naturaleza. Eso que hacéis mucho de levantar la mirada al cielo con las manos cruzadas, rezando y diciendo, Dios, por favor, ayúdame, dame dinero. No comprendéis lo que aquí os estoy diciendo. Dios nos ha hecho co-creadores de nuestra realidad. Pero muchas veces nos atamos a la ilusión de que el dinero es lo que define nuestra prosperidad. Pero, como ya te dije, el dinero no te define. Lo que te define es tu capacidad de utilizar los dones y talentos que Dios ha puesto dentro de ti para manifestar tu abundancia. Piensa en esto. Imagina que tienes cuatro hijos y de esos hijos uno es muy exigente. Le das todos los recursos para que sea autosuficiente y te dice que no, que se lo tienes que hacer tú todo. ¿Cuál sería tu respuesta? Pues esa misma respuesta te da el universo o Dios a ti. Cada vez que pides aún teniendo todo a tu disposición. Entiende esto. Tienes que pedir, como se dice en la Biblia, pedir y se os dará. Pero que sepas y entiendas que Dios no te lo haya hecho. Tú pides y Dios te va enviando los recursos para que puedas manifestar. Por ejemplo, imagina que quieres un millón de euros. Pues bien, Dios ya te dio una bonita voz para que te hagas cantante profesional. Crees música que llegue al corazón de las personas, les aportes un valor emocional profundo y luego te paguen por ir a verte a un concierto profesional y escuchar tu música. O también, por ejemplo, Dios te dio la habilidad de conectar con las personas y ayudarlas a trascender sus miedos, elevar su nivel de conciencia y cambiar su realidad. Pues bien, ahora tienes que crear contenido para conectar con esas personas y luego te pagarán por ayudarlas. ¿Entiendes cómo funciona realmente el juego? Primero trabajas en un plano mental y espiritual, porque conectas con tu esencia divina. Reconoces tus dones y talentos y luego lo bajas a tierra, al plano tridimensional, para tomar esa acción inspirada, sin esfuerzo, porque ya te guía tu propia guía interna, tu intuición. Lo mejor de todo esto es que algunos piensan que pueden manifestar riquezas sin dar nada a cambio antes. Y aquí es donde quiero ser muy claro. El sistema del universo es el intercambio. Nada en el universo se consigue sin dar algo a cambio. Imagina que eliminas el dinero de la ecuación. Ahora estás solo frente a Dios, exigiendo que te ponga comida delante, esperando que todo te sea dado sin que tú muevas un solo dedo. ¿Sabes qué pasaría? Te morirías de hambre. Porque aunque el dinero desapareciera, el universo sigue funcionando bajo la ley del intercambio. Dios no te va a poner comida en la boca si tú no usas tus manos para sembrar, cazar o trabajar la tierra. Dios te ha dado las herramientas, pero depende de ti usarlas. Si no haces esa entrega, si no das algo de ti, no puedes esperar que el universo te lo dé. Lo mismo ocurre con el dinero. No puedes esperar a traer abundancia si no estás dispuesto a dar, a servir, a poner tus dones y talentos al servicio de los demás. El dinero es energía en movimiento y esa energía debe fluir. Cuando intentas retenerla o esperas recibir sin dar, bloqueas ese frujo y el resultado es la escasez. Mira a la naturaleza. El sol da luz, los árboles dan fruto, los ríos fluyen para todos. Ninguno de estos elementos retiene su energía para sí mismo. Todo lo que existe en este mundo tridimensional está al servicio de los demás. Y tú no eres la excepción. Si quieres atraer dinero, primero debes preguntarte, ¿qué estoy dispuesto a dar? ¿Cómo puedo poner mis dones y talentos, mi tiempo, mi energía al servicio de los demás? La respuesta es simple. El dinero llega cuando dejas de enfocarte en lo que puedes recibir y empiezas a enfocarte en lo que puedes dar. Te lo repito para que tomes notas. El dinero llega cuando dejas de enfocarte en lo que puedes recibir y empiezas a enfocarte en lo que puedes dar. Jesús lo dijo muy claramente, dad y se os dará. Esto es una ley universal. Para recibir, primero debes dar. Dios te ha dado la tierra, los recursos y tu capacidad de manifestar lo que necesites. No tienes que buscar afuera, sino reconocer lo que ya tienes dentro de ti. ¿Has anotado todo esto? Necesito que comprendas todo lo que te digo en cada uno de mis vídeos. No estoy aquí para entretenerte, estoy aquí para entrenarte. Es ahí donde está la transformación. Ahora, imagina este mundo donde no existe el dinero. ¿Cómo te verías? Eres un administrador de los recursos de Dios, no un esclavo del dinero. Cuando termines tu juego de vida en este plano, no te vas a llevar nada. Por lo tanto, el dinero que tienes ahora y el que tendrás nunca será tuyo realmente. Es de Dios. Tú solo se lo vas a administrar por el tiempo que estés aquí. Si se lo administras bien, te dará más. Si no, te quitará lo poco que tengas, como se dice en la Biblia. El dinero es solo una herramienta que va y viene. Pero los recursos que Dios ha puesto en ti, en tu mente, tu cuerpo y tu espíritu, son eternos. El problema es que muchas veces nos obsesionamos con el dinero pensando que es lo que nos dará seguridad o felicidad. Pero lo que realmente te hace abundante es tu vibración, tu estado interno, tu capacidad de alinearte con los recursos divinos que te rodean. Y aquí está la gran verdad que muchos olvidan. No es el dinero lo que debes buscar. Es la alineación con tu esencia divina, con tu capacidad de transformar los recursos que ya tienes. Una vez que te alinees con esa frecuencia elevada de abundancia, el dinero simplemente será una consecuencia natural de tu vibración. Pues bien, aquí es donde quiero que prestes muchísima atención. La emoción es el lenguaje de Dios y del universo. Lo que significa esto es que no es solo lo que piensas, sino cómo te sientes lo que determina lo que atraes a tu vida. Dios no escucha tus palabras vacías, ni responde a simples pensamientos dispersos. Dios responde a la vibración de tus emociones, porque es en ellas donde se concentra tu verdadera energía. La emoción que impregnas en tus pensamientos y acciones es lo que envía la señal al universo de lo que realmente deseas manifestar. Lo que resistes, persiste. Si tus emociones están llenas de miedo, duda o falta de merecimiento, eso es exactamente lo que seguirás manifestando. Pero si tus acciones están llenas de fe, gratitud y certeza, el universo responde con abundancia. El dinero, como todas las cosas materiales, es energía. Y tu vibración emocional es la que atrae esa energía hacia ti. Por eso es tan importante que cada vez que pienses en el dinero, lo primero que tienes que hacer es no sentir que ese papel tiene más valor que tú. O que este papel tiene valor por sí solo, porque no lo tiene. Tienes que sentir que no estás separado de ti, porque este billete es la representación de un valor emocional que le damos las personas. Aunque en ese momento no lo veas reflejado en el mundo físico en tu cuenta de banco. Una de las reglas de tu vida tiene que ser que el dinero no tiene valor, que no está separado de ti. Y sobre todo, que no está por encima de ti. Espero que hayas anotado todo esto. Siempre te digo que la espiritualidad y la capacidad de controlar tu realidad es vanidad. Tienes que ser capaz de ser espiritual y lo más rico posible en todas las áreas de tu vida. La emoción precede a la realidad. El universo no responde a tus palabras, responde a cómo te sientes. Así que si sientes separación, escasez o ansiedad cuando piensas en el dinero, estás enviando esa vibración y el universo no tiene opción más que devolvértela. Si piensas en el dinero como algo limitado, escaso o difícil de obtener, eso es lo que vas a atraer. Pero si empiezas a verlo como algo abundante, algo que fluye en tu vida de manera natural, entonces comenzarás a cambiar tu realidad. Es como estar frente al mar. El océano es infinito. Estás siempre en movimiento. No importa cuánta agua saques, siempre habrá más. Lo mismo ocurre con el dinero. Si te preocupas por no tenerlo, si sientes que es escaso, cierras la puerta a esa corriente. ¿Te imaginas lo estúpido que puede parecer intentar controlar el agua de los océanos? ¿Para qué querría alguien contrarlo si está por todas partes? Solo una persona trataría de controlar el agua del mar y anota esto porque puede ser muy revelador. La única persona que querría controlar el agua del mar es la persona que no sabe y no es capaz de darse cuenta de que está por todas partes. Pues igual que el dinero, solo lo intentarán controlar las personas que no saben y no son capaces de darse cuenta de que está por todas partes. Y esta debería ser otra regla en tu vida. Esta regla conceptualiza en tu mente al dinero de otra manera totalmente diferente. Por cierto, si no estás tomando nota de todo esto que te digo, vas a seguir viendo como tu realidad no cambia nada. Nada va a cambiar. Recuerda que el plano mental es el útero de la realidad que experimentas y todo lo que se encuentre en ese plano lo verás manifestado. Aquí es donde la mayoría de las personas falla en su búsqueda del dinero. Pero creen que el dinero llega cuando lo persigues, cuando te obsesionas con él, cuando haces todo lo posible por obtenerlo. Pero lo que no entienden es que el dinero no se atrae, se manifiesta inconscientemente a través del servicio y la entrega. Es cuando te pones al servicio de los demás, cuando ofreces algo de valor al mundo, que el dinero comienza a fluir hacia ti. Piensa en esto. ¿Qué es lo que hacen el sol, los árboles, los ríos, como te he dicho antes? Dan. El sol no brilla para sí mismo, lo hace para todos. Los árboles no producen frutos para consumirlos ellos mismos. Los ofrecen al mundo. Los ríos no guardan su agua, la dejan fluir para que todos la disfrutemos. Todo en la naturaleza está diseñado para servir y en ese proceso de dar es cuando reciben. La misma ley se aplica al dinero. Si solo lo buscas para ti, si tu única intención es acumular, te estarás alejando de la abundancia. Lo mismo ocurre con nuestras vidas, en nuestras vidas. La abundancia viene cuando das lo que tienes, cuando te pones al servicio de los demás. Cuanto más valor creas para el mundo, más recompensas recibirás en forma de dinero. En la Biblia se dice, el mayor de todos será el que sirva a los demás. Esto es un principio espiritual que no puedes ignorar. Esto quiere decir que la frecuencia más fuerte gana. Si quieres manifestar más dinero en tu vida, empieza por preguntarte, ¿Cómo puedo servir mejor a los demás? ¿Cómo puedo aportar más valor al mundo? Pero aquí hay un truco. No se trata solo de dar por dar. Se trata de dar desde un lugar de abundancia interna. No desde la carencia. Se trata de tener una intención bien clara y definida. Si estás dando con la esperanza de recibir algo a cambio, te estás limitando. El verdadero servicio viene de un lugar donde ya te sientes completo, donde ya sabes que todo lo que gastes será multiplicado. ¿Cuándo? No se sabe. Pero tú sigue dando. Porque cuanto más das, más puedes dar. Anota esto. Cuanto más das, más puedes dar. Cuando das desde ese lugar, el universo responde con creces. Lo que siembras, eso cosechas, dice la Biblia. Si siembras servicio, amor, dedicación, valor, entonces eso es lo que recibirás de vuelta. Pero si siembras egoísmo, temor o desesperación, eso es lo que también cosecharás. El dinero es solo un reflejo del valor que das al mundo. Si quieres más dinero, empieza por aumentar el valor que ofreces. ¿Te imaginas que yo le estuviera exigiendo a Dios que me diera grandes cantidades de dinero sentado en el sofá de mi casa siendo un perezoso y un vago? No, ¿verdad? Yo estoy entregado en crear contenido donde te ayudo a manifestar tu realidad deseada, que manifiestes dinero de forma acelerada y que conectes con las frecuencias vibracionales más elevadas. No para que seas perezoso. Es más, la pereza es uno de los siete pecados capitales. La pereza no solo te impide actuar, sino que bloquea la energía creativa que necesitas para servir a los demás. Los pecados capitales, como la pereza, están diseñados para alejarnos de nuestro potencial espiritual y material. La codicia es otro pecado capital que también afecta a tu relación con el dinero, ya que te hace aferrarte a la riqueza por miedo a perderla, lo que contradice el principio de flujo y reciprocidad. Lo que más temía ha caído sobre mí, se expresa en la Biblia. La envidia también te distrae del verdadero enfoque de crear valor, porque te mantiene comparándote constantemente con los demás, lo que mira tu energía y te aleja de tu propósito. Cada uno de estos pecados capitales representan bloqueos energéticos que, al persistir en ellos, te desconectan del flujo de abundancia universal. La pereza, por ejemplo, te lleva a procrastinar, a no tomar acción, lo cual va directamente en contra de lo que se necesita para manifestar. En proverbio se nos dice, las manos negligentes empobrecen, pero las manos diligentes traen riqueza. Debemos recordar que el trabajo diligente enfocado en el servicio y la entrega es lo que nos permitirá conectar con la energía del dinero. Si realmente deseas vivir una vida próspera, debes hacer un esfuerzo consciente por eliminar estos bloqueos. Trabaja para superar la pereza con acción intencionada, la codicia con generosidad y la envidia con gratitud. Cuando haces esto, te alineas con la vibración energética de tu yo ideal. Entras en coherencia con tu realidad deseada y permites que la energía del dinero fluya hacia ti sin restricciones. Imagina por un momento que empiezas a servir sin esperar nada a cambio. Que simplemente das lo mejor de ti porque sabes que cuanto más das, te retroalimentas de tu propia energía dadora y más puedes dar. No tienes que preocuparte por cómo o cuándo llegará el dinero. El dinero llegará cuando te hayas alineado con el servicio, cuando hayas creado suficiente valor para los demás. Y cuando llegue, lo hará de manera natural, sin esfuerzo ninguno. Este es el secreto que muchas personas ignoran. No es el dinero lo que debes perseguir, sino el valor que ofreces. Cuanto más valor das, más dinero atraerás. No porque el dinero sea el objetivo, sino porque el dinero es una consecuencia natural de estar al servicio del mundo. El universo recompensa a aquellos que están alineados con su propósito. Y parte de ese propósito es dar, servir y hacer del mundo un lugar mejor. Vivimos en un universo regido por leyes universales inquebrantables. Y una de las más importantes es la ley de causa y efecto. Esta ley hermética nos enseña que cada acción genera una reacción. Y que todo lo que experimentamos en nuestra vida es el resultado directo de nuestros pensamientos, creencias, convicciones emocionales, identidad y atención. Si tu realidad actual no te gusta, es porque, en algún nivel, las acciones que has estado tomando no están alineadas con la frecuencia vibratoria de tu realidad deseada. Porque quizás incluso no tienes claridad en lo que deseas manifestar. Algo que le pasa a muchos de mis alumnos y que por eso llegan a mí. La ley de causa y efecto funciona como un reflejo cósmico. Lo que das es lo que recibes. Si lo que das al mundo es miedo, inseguridad o egoísmo, eso es lo que el mundo te devolverá. Un efecto de pobreza económica y escasez. Pero, si quieres cambiar un efecto, debes cambiar la causa. Y la causa de tu falta de dinero no es que trabajes poco o en este plano físico de la tercera dimensión. Es que en el plano mental no tienes claridad y tu autoconcepto no está alineado. Esta ley de causa y efecto está claramente reflejada en la Biblia que nos dice No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Esto significa que lo que siembras, tarde o temprano, lo cosecharás. Si siembras acciones alineadas con la escasez, la queja o la inacción, solo atraerás más de lo mismo. Pero si siembras acciones que reflejen abundancia, confianza y servicio, la cosecha será prosperidad y éxito. Ahora bien, ¿cómo aplicas esto en el día a día? Supongamos que quieres atraer más dinero, pero te das cuenta de que no estás ofreciendo nada de valor. Te sientes estancado, esperando a que las cosas cambien por sí solas. Y cuando hablo de valor, no significa que tengas que hacer como se dice en redes sociales de ofrecer contenido de alto valor. No. Es resolver problemas que tienen las personas. Si tú tienes una habilidad para resolver el problema de alguien, su tranquilidad emocional por tener ese problema resuelto y tu resolución de ese problema es lo que te va a hacer atraer el dinero. Así que este es el momento de reprogramar tu mente y tus acciones. La pobreza es una desalineación energética, es energía mal enfocada. Pregúntate, ¿cómo puedo servir mejor a los demás? ¿Qué problema puedo resolver? ¿Cómo puedo aportar algo que realmente haga una diferencia? La clave está en dejar de enfocarte únicamente en el resultado final, el dinero, y concentrarte en el proceso de ofrecer valor. Si piensas en los más grandes emprendedores y líderes de la historia, te darás cuenta de que no comenzaron acumulando riqueza. Comenzaron resolviendo problemas, ofreciendo soluciones, aportando valor. Es en ese servicio donde la conexión con el dinero se produce y manifiestas dinero. Recuerda que el dinero es un efecto. La causa está en el plano mental. A lo largo de tu vida, habrás notado que aquellas personas que más se quejan de su situación económica suelen ser las que menos valor ofrecen al mundo. Esto no es una coincidencia, es la ley de causa y efecto en acción. No puedes recibir lo que no estás dispuesto a dar. Si quieres una realidad económica diferente, debes empezar a sembrar las semillas correctas hoy mismo. Tu frecuencia vibratoria hoy día no está siendo la correcta y te está llevando a tomar las acciones incorrectas. Como siempre te digo, la frecuencia correcta te lleva a las acciones correctas. Te encuentras atrapado en un ciclo de escasez y tienes que romper ese ciclo ahora mismo, sacrificando tu vieja versión. Renuncia a tu yo, que es de naturaleza inferior, para dejar espacio a tu yo ideal de naturaleza superior. Hasta que no salgas de tu antigua frecuencia, no podrás percibir una perspectiva diferente con respecto al dinero. Porque no puedes salir de los límites de lo que tu mente ha establecido como verdad. Trascender esos límites es clave. Si el dinero no está fluyendo hacia ti, es porque hay una desconexión entre lo que quieres recibir y lo que estás dispuesto a ofrecer. Ajusta tu frecuencia vibratoria, tus pensamientos, tus convicciones emocionales, tu atención y verás cómo el universo te responde. Este principio es infalible. Cuando alineas tu causa, lo que ofreces, con tu efecto deseado, el dinero, los resultados comenzarán a manifestarse de manera casi mágica. Te voy a contar una historia personal que ejemplifica cómo me conecté con la abundancia a través de una persona. Hace un tiempo me presentaron a un hombre con una historia de vida muy dura. Una historia que haría encoger el corazón de cualquier persona. Después de que me contaran su historia y me comentaran que apenas tenía dinero, sentí instantáneamente un impulso de regalarle dinero. Ni lo pensé. Me vino solo a la mente. Álvaro, regálale dinero. En ese momento, esa sensación me encantó porque me sentí inmediatamente muy abundante. Ese momento sacó a relucir mi abundancia. Pero tres segundos después, interrumpió mi mente egoica diciendo, vas a tirar ese dinero, Álvaro. Tú no tienes por qué darle nada. Ese dinero es tuyo. Lo vas a perder si se lo das. Si se lo das, te vas a quedar sin dinero. Y un cúmulo de pensamientos negativos que me hicieron bajar mi frecuencia. De repente reconocí esos pensamientos del ego y dije, no, no me da la gana. Quiero sentirme abundante a través de este acto de amor que voy a hacer. Así que agarré el dinero y se lo entregué. Es bien sencillo. Dios me envió a esa persona para que a través de esa experiencia conectara con la abundancia. Porque es a través de esos actos cuando conectas con la abundancia. A veces me preguntáis cómo conectar con la abundancia. Y este ejemplo es uno de esos. Es natural. Es espontáneo. Sin buscarlo, sentí que quería hacerlo y lo hice. ¿Cuántas veces has sentido hacer algo así? Y has dicho lo que mi mente me dijo a mí también. Pero te dejaste convencer de que todo eso era verdad. Pues que sepas que tu mente ganó esa batalla y reafirmaste la pobreza dentro de ti. Ya sabes que Dios o el universo solo quiere de ti una reacción emocional. Porque cuando reaccionamos a la tercera dimensión, ya sea de manera positiva o negativa, esa emoción impregna con un pegamento universal esa realidad para que siga perpetuándose. Y Dios te la mostrará constantemente hasta que la trasciendas a una frecuencia más elevada. Manifestar dinero no es algo que puedas encender o apagar como si fuera un interruptor. Porque la verdadera manifestación ocurre en el nivel inconsciente. Por mucho que te esfuerces en visualizar el dinero o repitas afirmaciones, si en tu inconsciente tienes creencias limitantes sobre el dinero, esas creencias seguirán controlando lo que atraes a tu vida. El problema es que muchos intentan manifestar desde la mente consciente, sin darse cuenta de que el inconsciente es el que realmente tiene el poder. Si en lo más profundo de ti crees que no mereces dinero, o que el dinero es difícil de obtener, eso es lo que seguirás experimentando. El universo no responde a tus deseos conscientes, sino a las creencias que has albergado en tu inconsciente. Es una cuestión de frecuencia inconsciente. Si tu mente subconsciente vibra en la frecuencia de la abundancia, entonces la abundancia es lo que atraerás. Y si todavía no sabes cómo hacer todo esto que te cuento en todos mis vídeos, y quieres que sea yo el que te acompañe en este proceso de transformación, puedes ponerte en contacto conmigo a través de los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo y de mi correo electrónico. Ya he ayudado a miles de personas a través de mis vídeos y de mis mentorías privadas a manifestar, a tener control mental, elevar su vibración y transformar su realidad. Si tú quieres ser el siguiente caso de éxito, no dudes en contactarme. Así que si te ha gustado este vídeo, compártelo con al menos tres amigos. ¿Sabes por qué, no? Exacto, porque no hay nada más valioso que un amigo compartiendo algo de mucho valor con otro, ¿verdad? Entonces, conviértete tú en ese amigo o en esa amiga. Déjame saber en la parte de los comentarios todas las notas que has tomado durante el vídeo y así compartirlas con los demás. Como te digo siempre, suscríbete y activa las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de los siguientes vídeos. Millones de gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.